A Cuba bella Yo le voy a cantar Que son cubanos que les vengo a tocar Mi cuerpo rico me mando a dedicar Y tus recuerdos tengo yo a inspirar Oye Guajiro, Borinquen Te dediqué este monturo Para hacerte recordar La Habana, cual capital El Vedado y el Pinar Donde se embraba un tabaco Y a Oriente lo recuerdo yo Por el azúcar que se emboró A Cuba bella yo le voy a cantar Que son cubanos que les vengo a tocar Mi cuerpo rico me mando a dedicar Y tus recuerdos tengo yo a inspirar A Matanza yo recuerdo Por sus lingos Mueguancó A Cuba bella le canto Con orgullo y con encanto Yo te inspiro a esta Guajira Con amor y con amor y devoción Con amor y devoción Te dedica a ti mi patria Y también mi corazón A Cuba bella yo le voy a cantar Que son cubanos que les vengo a tocar Mi cuerpo rico me mando a dedicar Y sus recuerdos tengo yo a inspirar Cuando, 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 cuando caigan Tira la cubita yo voy a cantar Antico, mami, borinquen Te mando a dedicar Corra, blue, yo me voy Yo me voy a Cuba a gozar Antico, mami, borinquen Te mando a dedicar Ricura de bomba, ricura de bomba Ricura de papa Yo te estoy llamando a bailar Atico, mami, borinquen Te mando a dedicar 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 Como a mi gorinquen, te mando a dedicar Yo, yo me voy, me voy contigo, me voy a gozar A ti como a mi gorinquen, te mando a dedicar Pa' Cuba bella, pa' Cuba bella, oyele, juega, cubita Que ricura, Franklin Cuba 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 Cuba